23 candidatas Y algunos resbalones Fue lo que tuvo la elección de la reina del Guayas ¡No, no, no! Dando como resultado que la representante de Balsar se convierta en la nueva soberana ¿Cómo te sientes cuando dijeron, bueno, ahora sí, reina del Guayas? Sentí que todo el esfuerzo que había dado durante este tiempo valió la pena Como siempre, encaminada a Dios, dámelo lo mejor Y lo que él desea ser, será Y gracias a Dios tuve resultados favorables Claro, y sobre todo porque esta no es la primera vez que Balsar se lleva una corona Y esta es la séptima corona que Balsar tiene de reina del Guayas ¡No! Ahora sí, lista para guardar muy bien la corona en casa ¡Exactamente! Y comenzará a trabajar Y por eso su año de reinado lo trabajará por los animales Titi Aguilar en Corto ¡Entraya la reina del Guayas ¡No! Gracias por ver el video